Para prevenir lesiones en el snowboard es importantísimo hacer un buen calentamiento. Que no os dé vergüenza correr por el parking, hacerlo, os lo recomiendo. Otra parte súper importante es los movimientos articulares y los estiramientos. Corremos. Movimientos articulares, podemos empezar por la cintura. Rodillas y tobillos. Esto se puede hacer mejor sin las botas puestas. Seguimos con los brazos. Y unas últimas rotaciones de cadera. Para estirar, abrimos aquí. Estiramos la parte del abductor, llevando la mano a la punta del pie si podemos. Cambiamos de lado. Intentemos aguantar 15 segundos por músculo, a ser posible. Brazos. Podemos ir también abajo y estirar toda la parte isquiotibial, incluidos los gemelos. Compiamos! Gracias por ver el video